Para Mario hemos visto un gran cambio en su tiempo de rehabilitación. Yo era un muchacho muy fuerte, mucho más independiente. Mario Augusto nació en el año 2002, el 24 de mayo. Bueno, él es un chico muy amigable, muy sociable. ¿Verdad? Siempre está rodeado con los amigos, no se queda quieto. Nosotros no sabíamos qué iba a nacer con ese problema. Para nosotros fue algo como decirte un balde de agua fría, porque nosotros no pensábamos eso. Primeramente, para saber qué cosa era, lo vio el neurólogo y nos dijo que lo que tenía Mario se llamaba lipomielomeningocele. Empezamos a ir a Teletón, cuando eso todavía era un espacio muy pequeño, una construcción muy pequeña. Buscábamos una orientación para él y nos recomendaron a llegar a la Teletón. Cuando nosotros llegamos a Teletón, también nos cambió la vida. Nos cambió ese sueño, esa esperanza. Entonces nosotros creímos en eso, creímos y vivimos esa esperanza y después se nos convirtió en sueños. La verdad es que con todo este proceso, tanto físicamente y mentalmente, hizo que él pueda llegar a pensar que él podía realizar más cosas o había por lo menos un porcentaje de esperanza en cada cosa que él hacía. Yo llegué a la Teletón desde hace 11 años. Me alegro, porque sé que estoy saliendo adelante, sé que la rehabilitación me va a ayudar mucho. Yo lo veo a él muy independiente. No hay ninguna diferencia en él, en los alumnos hacia él. Cuando llego ya, simplemente se nota toda la buena onda que quieren. Yo estoy con amigos, amigas, de todos. Súper muy buena onda. Me siento orgulloso de lo que él hace, en primer lugar. Porque demuestra que él puede hacer muchas cosas más. Y otros niños o jóvenes también lo pueden hacer. Que él es un gran campeón. Porque cada paso, cada emoción, cada actitud, cada fuerza que él pone, es como que yo me da esa misma fuerza para yo seguir tratando de que Mario siga para adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!